Un gato fue a por sardinas y le faltaba uno chavo y a la sardinera dijo, si no me las das te araño Una vieja de toro, de toro tenía un rosario de micos y monos mientras la vieja rosario rezaba los micos y monos La jota bailaba, te acuerdas cuando me dabas la lumbre por la gatera y tu padre que lo supo de rabia mató la perra Una vieja de toro, de toro tenía un rosario de micos y monos mientras la vieja rosario rezaba los micos y monos la jota bailaba Casadita sienta el pie, mira que ya no eres niña la polla que pone un huevo, ya no es polla que es gallina Una vieja de toro, de toro tenía un rosario de micos y monos mientras la vieja rosario rezaba los micos y monos la jota bailaba Anoche a tu ventana, medio sueño y me dormí me despertaron los gallos, cantando el kiki, kiki Una vieja de toro, de toro tenía un rosario de micos y monos mientras la vieja rosario rezaba los micos y monos la vieja de toro, de toro tenía un rosario de micos y monos mientras la vieja rosario rezaba los micos y monos la jota bailaba Descartando la tomasa, el melonar del tío Pedro vio menearse una cosa, la cogió y era un mochuelo ¡Ay que bonito que era el mochuelo! Tanto mal, tanta y el pelo negro Dice el tío Valentín que eso no tiene fin ¡Cibiribirí murmur murmur! ¡Zaparraka taenam! ¡A los toritos quiero yo oír! ¡Que va mi suena... de clusters! Dice el tío Valentín que eso no tiene fin ¡Cibiribirí murmur murmur! ¡Zaparraka taenam! Música Más quisiera ser mochuelo y tener retuerto el pico Que no casarme con dama, que la de guerra el hocico Ay, qué bonito que era el mochuelo, las plumas blanca y el celo negro Dice el tío Valentín que eso no tiene fin Chibiririrí, murmur, murmur, paparra, cantay, na, bu, bu A los toritos quiero yo ir, que va mi suegra de rucir Dice el tío Valentín que eso no tiene fin Chibiririrí, murmur, murmur, tamarra, cantay, na, bu, bu Chibiririrí, murmur, murmur, tamarra, cantay, na, bu, bu Iban caminando por aquel camino cuando se encontraron un charco de vi I, 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 no Del charco de vino dieron a beber Cuando recordaron borrachos los tres Eh, 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 eh Iban caminando por la carretera Cuando se encontraron una cuba llena De la cuballena dieron a beber cuando recordaron borrachos los tres Gracias por ver el video